hola chica le habla samara tirado de acá de lutlin quería enseñar la compra que se hacía que hay más no fui al mismo fui a otro ok estoy viendo los vídeos de las cosas que han pasado con estos productos me fui bien tempranito a las 8 de la mañana llegué ahí temprano solamente había dos cajeras no me trataron mal pero mis casaciones empezaron a salirme mal no ponen pero para coger el cupón de 10 dólares los ponchos no ningún problema el problema fue en mi segunda transacción yo sé qué es porque están diciendo que son free para mí no fueron free yo le di el cupón ella lo poncho yo vi cuando ya lo poncho mi primera transacción me salió bien para mí para un poco más porque las galletas no me salieron free porque la persona que fue conmigo otra persona y mi hermana ella hizo esta transacción y solamente pagó 245 y salió con las galletas mira cuánto yo pagué 433 estas galletas no creo que hayan sido free por lo menos a mí no fueron free ellas cambió el cupón ella lo cambió y eso no me salió free me trataron bien al principio pues cuando fui a hacer la segunda transacción pues yo quería pagar más o menos esa cantidad o menos esa posibilidad de la transacción aquí está mi segunda transacción vuelve con los mismos productos los mismos los mismos y dos más diferentes y me decía son 15 dándole cupón de 10 dólares y digo no no es imposible y ella con su santa calma con su santa pero llegó un momento como que se cansó no te digo que no lo estaba haciendo lo estaba haciendo bien y antes de ir a pagar la persona que estaba conmigo me dijo mira vámonos por por aquella que aquella señora se ve es nice yo no lo que hace aquí oye mira y así me invito fue me tuve que salir de esta cara no enojada pues ella me dio los cupones me fui con la otra persona y esta mujer tiene una paciencia una mujer que yo te digo yo cancelé montones de transacciones y ella sabía lo que yo estaba haciendo y ella lo que hacía déjame ponerte para que te dé los 30 pesitos para que te pueda salir lo que tú quieres que te salga esa mujer hizo mira yo soy la del cuponeo y yo hice más que estando y las personas que fueron conmigo este hicieron 3 y 3 y no lo pudieron hacer con mi cupón porque a la segunda transacción mía no me devolvió el cupón y yo digo no 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 cancelé esa transacción y dame el cupón para atrás pues la otra persona que fue conmigo me dijo no pero está bien yo pago el principio para que me dé mi cupón pues así mismo lo hizo mi hermana hizo lo mismo porque de verdad la segura transacción no me quiso devolver los 10 dólares yo le dije pues entonces quiere decir que no se hicieron los 30 dólares volví a crecerlo bueno un jamburu ella estaba me lo hizo bien no te digo que me marcar a todos nada en ese que es mal el vuelo cuponial no que dañan de verdad ella me dieron con todos esos productos esta mujer no hicieron nada ella poncha los cupones ponchan el cupón de 10 dólares ni lo leen ni le preguntan bueno nada yo te digo que la que me hizo las transacciones a mí a la persona que está conmigo y a mi hermana tuvo una clase de paciencia nosotros llegamos ahí a las 8 como en lo que dimos la vuelta por la tienda nos fuimos para acá como a las 8 y media y yo salí de esas tiendas y metiste a las 12 y 35 haciendo cancelando transacciones haciendo transacciones yo te lo digo que las transacciones no nos querían salir en una semana 15 dando el cupón y yo yo no 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 yo no voy a pagar 15 pesos porque para todos los pagos aunque por esta empresa estaban buenos antes que ustedes han tenido muchos problemas yo la voy a seguir haciendo voy al otro donde yo fui primero a ver cómo me salen ya yo no tenía cupones de eso ya tengo muchos cupones de estas cosas así si tengo voy a ver si hago un par de transacciones de esto pero tengo que sentarme a sacar cálculos bien a ver cómo me sale esta segunda transacción me salió ahí está hasta el 38 ahí están todos los cupones aquí me salió un poquito más porque recuerda este muchacha a mí no me están cobrando los downing a dos por seis en la primera en las primeras compras que yo hice en bk marcy pero ellos no están cobrando dos por seis yo quisiera saber dónde es que dice en el chopper que eso está dos por seis porque ella me estaba diciendo pero búscamelo en el chopper y eso no está así y yo como no tengo pruebas no le puedo decir a ella que lo poncho a dos por seis ella me estaba pasando el downing a precio regular el precio regular del downing era no me ves eso si estaba en la dos por cinco ella me lo marco a 3.75 míralo aquí míralo 4 downing 15.16 ve la diferencia no sé si por eso fue que entonces pagué mal pagué no no que pagué mal este pagué más o las galletitas salieron free no sé ahora me doy de cuenta que esto no me lo cobraron en vez de 15 16 se sumó que eran 12 dólares pues puede ser que las galletitas me hayan salido free ok estas son las únicas dos transacciones que hizo las personas que lleven hicieron tres transacciones salieron súper satisfechas de lo que pagaron y todavía tienen sus 10 dólares creo que ya se están dando de cuenta parece que mucha gente ya ha hecho muchas muchas transacciones yo voy a intentar ir donde estaba que la muchacha hispanas me trataron bien a ver si ya me la hacen fui y pasé por por wolverine y mira conseguí esta bendición voy a ver si voy a hacerla a comprarla para que me den mis cinco dólares hasta aquí mi vídeo dios me les bendiga dios me les guarde la transacción de la de casa y familia le salió tremenda brutal pagó bien poquito esa transacción quedó buenísima no sabía que esos papeles estaban tan baratos yo tengo cupones del huracán que me mandó a ti voy a intentar a ver si hago esta transacción a ver si me sale igualita como ella lo hizo dios me les bendiga dios me les guarde saludos a todita bye